muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online hoy el vídeo que os prometí con nuevos productos de la tienda de la tienda de la escuela de bonsai online os dije que iba a anunciar unos nuevos tornos que habían entrado y unos nuevos sustratos que vendíamos a granel a partir de el martes de la semana que viene bueno este es el torno que lleva incorporado un dispensador de alambre como los dispensadores con los que me habéis trabajado en los vídeos pues esto lo lleva integrado esto es un diseño que hemos hecho entre el artesano y yo tenéis aquí un torno con mando a distancia que es una maravilla esto yo igual me aventuro a decir que esto no existía y existe vamos yo esto no lo conozco no lo había conocido nunca en todos los años que yo pues son todos los años que tengo casi y aquí lo tenemos y cuatro nuevos sustratos como son la corteza de pino arena de río esto es una alternativa esto es tierra ácida para las azaleas azaleas y cualquier acidófila y grava volcánica roja esto gente de latinoamérica lo podéis conseguir en cualquier parte no son productos importados de japón son productos de vivero no tienen más o sea pues lo podéis encontrar en cualquier vivero arena de río corteza de pino sustrato para acidófila y la la grava volcánica que en volcanes hay muchos y muchos sitios y por último que es por lo que lo que vamos a empezar tenemos la ya la edición en papel en imprenta de la quinta edición de mi súper libraco el mejor libro del mundo según mi punto de vista porque es mío está dicho en bonsai dojo veis este es mi libro vamos a hacer vamos a hacer el juego de siempre tenemos aquí a mi mujer que es la mano inocente en este caso hacer la boca inocente que va a decir cuando quiere que pare y en el momento que quiera que pare yo voy a parar el libro en una página y os garantizo que esa página es súper interesante a ver un momento deja de hacer lo que estás haciendo por favor un segundo avísame cuando tú dí ya cuando quieras que pare y estamos en el mezzumi ya ve dónde va a parar el mezzumi una de las grandes preguntas de todos los directos ¿cómo se hace el pintado de pino? bueno aquí hay una pequeña parte de gastronomía aquí está trabajando Steve con Suzuki-san aquí estoy trabajando yo un pedazo de pinaco esta foto no sé por qué la perdí a gran resolución y la voz cuesta así un poquito ser un poquito paisalada la verdad esta está así un poco regular pero además está muy bien son más de 500 fotos a gran resolución como el mezzumi es algo demasiado bueno para ser verdad vamos a hacer otro segundo intento voy empezando atrás para adelante avísame cuando quieras que parezca ¿vale? espérate un segundo aquí y tenemos la parte de pues fijaos aprender a hacer un shari como se marca la tiza con shari para diferenciar la vena viva de la vena muerta la madera que podemos retirar la que no o sea más interesante imposible y aquí está el limpiado de acícula del pino blanco bueno pues este es mi libro y este es un trabajo sobre un pino blanco este es mi libro y ya lo podéis conseguir y ahora no empecéis a darme caña con la no había el enfoque y el desenfoque si tuviera el enfoque fijo no podría estar alejándome y acercándome así que lo siento es lo que hay este es mi libro y puede ser tu libro son casi 200 páginas más de 500 fotos a gran resolución y es mi aventura en Japón esto empezó siendo un diario donde yo apuntaba todo lo que iba aprendiendo en Japón y pensé que eso podría servir de ayuda a mucha gente ya lo tenéis en la tienda podéis hacerlo la compra de este producto ahora mismo se considera una reserva porque no va a salir hasta principios de mayo porque está en imprenta y que esté en imprenta quiere decir que imprimen un libro de prueba me lo mandan yo tengo que repasarlo darle el visto bueno mandar la imprenta y ya me mandan la edición que en este caso ya es la quinta edición pero esta vez una cosa que no habíamos hecho nunca hemos mandado a imprimir también y lo siento porque como no he hecho nunca no lo tengo la guía de iniciación la guía ah vale se llama iniciación al bonsai la guía básica es que no me acuerdo nunca lo he llegado a imprimir bueno pues tenéis la guía la iniciación al bonsai la guía básica que esto esto aunque pueda parecerlo esto vale solo 5 euros en papel con su papel satinado todo en color y todo esto aunque pueda parecer algo muy sencillo muy básico es ideal para peques por cierto es la base de todo de esta este es el librito que yo hice como libro de texto para los cursos presenciales que yo hacía quien venía a mis cursos en el precio estaba incluido el libro y de este libro con este libro en la mano hice los primeros vídeos de la escuela de bonsai online la ubicación, el riego, el sustrato, el abonado, todo todo eso está resumido en este libro en esta guía no vamos a llamarlo libro no vamos a ser tan generosos que es una guía básica una guía de iniciación pero donde tenéis todos los fundamentos del bonsai incluso las directrices así que solo va a costar 5 euros son 20 y tantas páginas creo no me acuerdo la verdad 200 os lo pongo aquí cuantas páginas son y claro lo podéis hacer en un carro de la compra compráis el libro compráis la guía tenéis las dos cosas los 35 euros te ha tragado el chiqui en el mismo carro de la compra podéis incluir las dos cosas y el porte es el mismo o sea que aprovecháis seguimos con los sustratos mira tenemos la corteza de pino que la corteza de pino se utiliza normalmente no como sustrato sino como capa superficial y ayuda a acidificar el sustrato y evita que salgan malas hierbas esto quizás sea un poco enfocado para árboles muy grandes y para árboles pinos y coníferos mezclarlo con un sustrato normal yo no lo he hecho nunca os recomiendo de verdad yo lo tengo como un producto y está al alcance de cualquiera el precio lo vamos a poner en la tienda esta semana el martes seguramente por la noche y yo recomiendo que investigueis un poquito para saber el uso de la corteza de pino porque yo no tengo mucho que aportar sobre ese sustrato la verdad investigaré y os contaré cuando me preguntéis en el directo que esta noche tenemos directo seguramente bueno seguramente no estaréis viendo este vídeo y el directo ya habrá pasado tenemos la arena de río la arena de río pues es una gravilla fina que se utiliza esto por supuesto no retiene ninguna humedad no aporta ningún nutriente nada es totalmente estéril hay una gran confusión siempre leo que decir muchas veces un sustrato inerte sustrato inerte es cualquier sustrato que no esté vivo es un sustrato estéril que no aporta nutrientes ni siquiera tiene capacidad de retención simplemente deja pasar esto nos viene muy bien como separador si estáis utilizando un sustrato que sea muy compacto si estáis echando un mugre lombriz que es muy esponjoso y el defecto que tiene es que sea compactado podéis mezclar con esta gravilla de río y ya está lo podéis poner en el fondo también como drenaje para macetas que son profundas para árboles que no drena bien o simplemente si os gusta lo podéis poner por arriba lo bueno de la grava de río es que es muy barata así que es una gravilla que podéis mezclar en el sustrato para darle más drenaje esto es una tierra comercial que yo no conocía alternativa a la canuma es una tierra de vivero tierra negra mantillo pero ácido ácido y es ideal para acidóxila ya digo para camelia para gardenias para azaleas y no tiene más ¿qué pasa? le pasa lo mismo que a la humus de lombriz que es muy esponjoso y si utilizáis esto en una azalea por ejemplo una azalea tendríais que mezclarlo con otro sustrato por ejemplo la gravilla por ejemplo la grava volcánica por ejemplo el pómice necesitaríais un separador os digo esto gente de latinoamérica que tenéis poco acceso a las importaciones por desgracia para todos porque cualquier sustrato que tenga esta apariencia que tenga este aspecto de mantillo que sea tan esponjoso lo podéis mezclar por ejemplo con esta gravilla o lo podéis mezclar por ejemplo con esta grava volcánica si son macetas más grandes y podéis conseguir un sustrato muy bueno si el mantillo tiene aporte de nutrientes hay quien prefiere plantar solo en gravilla y en sustratos estériles y aportarle abonados y somos muchos los que preferimos que el porque así es como debe ser que el nutriente esté en el sustrato y el árbol se vaya alimentando todos los días con cada riego voluntariamente no le metamos nosotros la comida cuando nosotros queremos es un poco imaginar que nosotros no teníamos capacidad de comunicarnos y alguien nos diera de comer cuando él piensa que tenemos hambre es mejor que nos dejen la comida y nosotros comeremos cuando queremos así no tendremos ninguna deficiencia ni nada y otros acabaríamos como un zollo pero este es el nuevo sustrato alternativa a la canuma alternativa barata y no a japonesa problema que tiene drena muy mal es un sustrato muy esponjoso y hay que mezclarlo con algún separador y por último dentro de los sustratos he traído esta grava volcánica roja un poquito más gruesa que la del monte Fuji que la tengo por aquí es un poquito más gruesa que la del monte Fuji pero quizás sea mejor para mezclarla con el sustrato la del monte Fuji es demasiado compacta y pesa mucho con este sustrato si lo utilizamos como separador podemos eligerar el peso de las macetas grandes cuando yo estaba en la asociación de bonsai antes de ir a Japón cuando plantábamos solo en akadama el ficus decapitado mío que era un ficus muy grande lo sigue siendo antes era más grande todavía tenía una maceta muy honda y me dijeron como truco que en la akadama mezclara grava volcánica para que ocupara espacio y eligerase el peso de la maceta así no había que cargar con un peso tan grande entonces estos son los cuatro nuevos sustratos que tenemos para la tienda que la vamos a vender a granel y corteza de pino la hay en tamaño grande y en tamaño pequeño este es el pequeño aunque es un poco grande tamaño pequeño o sea la corteza de pino gravilla de río tierra para acidófilas sustrato de acidófilas y grava volcánica y ahora vamos a pasar con los tornos pero para eso necesito dedicarme más concienzudamente este es el torno dispensador de alambre si veis tiene aquí seis orificios que están con un remache porque las medidas que nosotros comercializamos a granel son un milímetro un milímetro y medio dos milímetros dos y medio tres y cuatro entonces por aquí saldrían asomarían cada punta de alambre solo tendríamos que estirar cortar y seguir trabajando nuestro árbol si le damos la vuelta veis que aquí tenemos unos agarres de latón para poder transportarlo sin problema con toda la facilidad del mundo y por este lado que es la parte trasera tenemos el tirador con sus dos bisaguitas de latón lo hemos puesto todo muy bonito muy rústico veis y por aquí tiramos y tenemos la cestita que viene incluida en el precio del del torno veis tenemos aquí la cestita para tener nuestras herramientas puestas que podemos sacarle y ponerlas al lado si estamos más cómodos o si no le hemos dado la altura suficiente para que podáis echarle la tapa para atrás y trabajar con el sin sacar las herramientas de dentro del torno tenéis vuestra herramienta aquí podéis sacar podéis meter y ya está cuando terminéis pues metid la mano por el lado así un poquito cerrad la tapa y fin luego fijaos vamos a quitarla tenéis aquí los carretes de los alambres los carretes están cogidos de dos en dos vamos a soltar el del centro solo hay que soltar una tirita que tienen y tenemos aquí el carrete el carrete tiene un orificio en medio por donde nosotros metemos el alambre y lo que hacemos manualmente eso sí lo enrollamos dentro la capacidad que nos aguante el carrete problema de esto que en el carrete de un milímetro nos caben muchísimos metros y en el carrete de cuatro milímetros pues aquí nos caben a lo mejor cinco metros diez metros no lo sé entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando hayamos cargado nuestro carrete sacamos un poco la punta la pasamos por el orificio que está con el remache la ponemos en su sitio perdón que la estoy poniendo por encima de esto que no veo por no cruzarme delante de la cámara veis la ponemos aquí echamos su cinta para abajo y ya está ya no se mueve ya podemos seguir trabajando oye que queréis trabajar sin alambrar os podéis poner por este lado con las herramientas por aquí y estáis trabajando el pinzado, la poda, lo que queráis que queréis alambrar pues simplemente le dais la vuelta al torno que tiene sus patitas antideslizantes también veis y estáis trabajando vuestro árbol y con vuestra tijera corta alambre estáis sacando el alambre por aquí y vais trabajando vuestro bonsai a mí me parece la verdad es tan feo que yo lo diga porque hace un diseño que hemos hecho entre el artesano y yo pero me parece un torno maravilloso probablemente mi preferido de todos los que hemos hecho de las mesitas con los cajoncitos los normales, los de shawin, los de cero aunque los de cero me tienen enamorado también la verdad este es uno de mis tornos favoritos porque lo de poder estar trabajando y alambrando sin tener todos los alambres por medio creo que no tiene precio pero en este caso si tiene precio podéis pagarlo este torno sale sólo 130 euros y está tratado con teca que es un aceite que podéis dárselo vosotros periódicamente si queréis para que el torno esté siempre perfecto estos tornos no son para exterior os lo podéis llevar a exterior, podéis trabajar en él puede lloverle porque es teca y es un aceite que va a repeler el agua pero guardarlo siempre en interior porque con el tratamiento de teca y unos buenos cuidados vais a tener torno para toda la vida así que este es el torno dispensador de alambre os doy la vuelta otra vez para que lo veáis porque a mí esto me flipa veis? abríos por aquí y tenéis vuestra cestita con las herramientas y los dispensadores de alambre dentro lo voy a levantar un poquito para que los focos iluminen bien veis? pues así de bonito y de maravilloso es el torno dispensador de alambre bueno pues ya para terminar el torno eléctrico con mando a distancia y pedal esto os quiero contar la anécdota cuando yo estaba en la asociación de bonsai y estábamos trabajando en un árbol ahí estábamos ya con los últimos toques del diseño allí donde trabajábamos eran varios caballetes con unos tablones encima entonces eso hacía una mesa larguísima de por lo menos 4 metros entonces un compañero se ponía al final de la mesa con el torno y tu bonsai y tu en el otro extremo le iban diciendo gíramelo un poquito aquí gíramelo un poquito allí para ir viendo justo el frente normalmente cuando estamos trabajando bonsai y estamos con el diseño nos alejamos del bonsai y nos ponemos a girar el árbol un poquito nos alejamos otro poquito porque el bonsai hay que verlo con perspectiva entonces esa misma anécdota se la comenté al artesano en una de las reuniones que tenemos para diseñar nuevos proyectos de donde ha salido el torno con los carretes de donde salió el torno cero y de donde han salido otros muchos proyectos como el kit antidivorcios y se lo comenté y digo oye se podría hacer un torno con mando a distancia me dijo que si que era muy sencillo con un motorcito eléctrico y he aquí el torno con mando a distancia mirad este es el mando a distancia es un mando básico donde aunque tiene muchos botones que vienen por defecto solo funcionan el ON y el OFF si vemos el torno aquí tiene un interruptor chiquitín ahora lo voy a poner de cerca no os preocupéis un interruptor muy pequeñito integrado y aquí detrás tiene los cables recogidos con un pedal voy a enchufar el torno a la corriente y voy a poner el pedal en el suelo y os explico como funciona este es el torno eléctrico mirad tiene tres posiciones aquí una que es la 0 que es donde no tiene corriente, donde esta anulado el 1 que es para que funcione el pedal y el 2 que es para que funcione el mando a distancia la única precaución que tenemos que tener con este torno es no sucumbir a la tentación de girar el plato con las manos esto va engranado a un motorcito y no podemos desembragarlo no podemos desconectarlo entonces para eso tenemos el pedal tenemos el mando a distancia que el mando a distancia es muy cómodo es súper cómodo mirad pongo la posición del mando a distancia le doy aquí veis y el torno gira cuando lo quiera parar le doy otra vez y lo paro qué pasa que esto es muy cómodo para girar el árbol girar el torno pero si yo estoy aquí encima trabajando el árbol estoy aquí y estoy alumbrando lo que sea y necesito las dos manos para trabajar no voy a estar jugando con el torno para girar el arbolito entonces lo que hago pongo la posición 1 me pongo mi pedal veis piso el pedal y con esa pisada el árbol va girando entonces podemos si estamos trabajando podemos utilizar el pedal y si lo que queremos es después de trabajar nuestro árbol y diseñarle las copas o los verdes o los espacios entre las copas lo que queremos hacer es girarlo para ver cómo nos ha quedado el diseño pues simplemente le damos al botón veis y lo vamos girando para ver cómo ha quedado nos podemos dejar lo que queramos tiene no sé si son de 5 a 10 metros de alcance y así podemos ver nuestro árbol en perspectiva y trabajar perfectamente sin necesidad de pedirle a nadie que nos ayude ni de acercarte girarlo un poquito y alejarte simplemente le vas dando y se va moviendo y lo vas moviendo para los lados y como tú quieras así que vamos a dejar que se ponga en un frente manillas de 1 este es el torno eléctrico con mando de distancia repito no hay que sucumbir a la tentación de girar el plato con las manos porque va engranado y no podemos desepragarlo y para eso tenemos la posición 1 que es la de la de el pedal veis que es lo que hace que gire y podemos estar trabajando encima del árbol y con el pedal vamos girándolo un poquito volvemos a trabajarlo por aquí volvemos a pisar el pedal y lo seguimos girando volvemos a trabajarlo por aquí volvemos a pisar el pedal y lo giramos para el otro lado seguimos trabajando y es así de cómodo y de sencillo pues ya está con esto despido el vídeo de hoy nos parece una maravilla así así mucho más cómodo trabajar a mi si me parece una maravilla es algo que eh había soñado muchas veces no pensaba que fuera asequible hacerlo y a un precio pues que creo estar al alcance de todo el mundo cuesta solo 150 euros 150 euros el motor va dentro el motor no tenéis que verlo nunca el motor lo hemos tenido trabajando durante horas y lo hemos aguantado en la mano y no coge nada de temperatura no se calienta o sea que al estar aquí dentro no vais a tener ningún problema vais a notar que el cajón no se calienta tampoco en este caso si llueve si que tenéis que protegerlo porque para que el voy a pararlo ya para que el motor no esté herméticamente cerrado y tenga una pequeña transpiración la junta no se ha sellado la junta están simplemente eh en contacto pero no están selladas así que le puede entrar agua y eso si sería malo porque es un torno eléctrico esto me ha enchufado la corriente por eso en este caso si os recomiendo que este lo mismo que os digo que los otros se pueden mojar les puede llover lo que queráis que tiene un tratamiento de aceite de té que no les pasa nada en este caso no es bueno que pongáis árboles que estén chorreando agua ni que lo dejéis fuera si está empezando a llover ni nada por el estilo porque si podéis tener un problema bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy de novedades de la escuela de bonsai online os recuerdo tenéis el libro en papel la quinta edición ya tenéis la primera edición de la guía de iniciación al bonsai la guía básica donde están los fundamentos de la escuela de bonsai online directrices japonesas cultivo y todo tenéis también cuatro nuevos sustratos a granel que no van a aparecer en la tienda o sea el libro y la guía están ya en la tienda como reserva los sustratos a granel van a aparecer el martes y esta noche vamos a poner ya el torno dispensador de alambre y el torno eléctrico con pedal y mano de distancia el torno eléctrico con pedal y mano de distancia sale 150 euros y el torno dispensador de alambre si me veis que miro arriba es que lo tengo allí ese sale 130 euros hasta aquí el vídeo de las novedades de hoy espero que os haya gustado todo esto a lo mejor pensáis David lo hace por mejorar el bonsai no lo hago para hacerme rico pero pretendo que lo compréis bromas aparte estos son facilidades son comodidades el torno dispensador de alambre yo os digo sinceramente ojalá hubiera existido hace 20 años porque hubiéramos sido muchos los que hubiéramos sido mucho más felices no sé si habéis visto alguna vez lo que cuestan los dispensadores de alambre metálicos pero ahí tenemos todo tenemos herramientas tenemos alambres tenemos el torno todo en uno muy cómodo muy bonito que no es algo que hace tampoco y aparte con un acabador rústico con las esquineras de latón con los agarres todo precioso os lo juro de verdad que a mi me encanta yo no soy buen vendedor si no me gusta no podría deciros esto el torno eléctrico la verdad que para diseño me debéis utilizarlo mucho y los sustratos gravilla osea la gravada de río tenéis la la volcánica tenéis el pino la corteza de pino y la alternativa a la canuma una tierra ácida para azaleas y ya está me callo ya porque aparte estoy siendo de memoria y se me va si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros podéis darle a like suscribiros porque así vais a ser los primeros en el entero de todas las noticias y soy un poco gotilla en el fondo y lo sabéis y vais a ser los primeros vais a os suscribir y os llega una notificación cuando he subido un vídeo y cuando empiezo los directos también y podéis seguirme en las redes sociales en el facebook en el twitter y en el instagram donde voy a subir una foto de este vídeo para que sepáis de que va la película un abrazo y hasta el próximo vídeo y un abrazo